Este es un servicio social. Urge localizar a la familia de Jesús Leonel Cervantes. Se encuentra grave en el Hospital General Aurelio Valdivieso. El 6 de septiembre ingresó al área de urgencias adultos a causa de insuficiencia renal. Jesús Noel es originario de Valle de Chalco, Estado de México. Por motivos personales llegó a Oaxaca, donde se ganaba la vida como payasito. Si conoce a familiares de esta persona, favor de informarles que urge su presencia en el área de trabajo social del Hospital General Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca, o bien comunicarse al número telefónico 515-1711. Con información de MBM Televisión.